El Tesoro Escondido Un encuentro con Dios en tu juventud Bendiciones para ti, que bueno es contar contigo Hasta aquí podemos decir que el Señor ha sido bueno con nosotros Gabriel García Márquez dijo que el gran poder existe en la fuerza irresistible del amor Pero si la escala de medición partiera del amor de Dios ¿Podrían imaginarse los resultados? Piénsalo, nuestro título, Cuestión de Proporciones Te invito a buscar en Romanos capítulo 8 y versículo 18 La Biblia dice Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse El apóstol Pablo, inspirado por Dios Nos invita a mirar los acontecimientos dolorosos del presente Desde la perspectiva de la eternidad Tal como lo expresa en nuestro texto de reflexión para hoy Y nos dice que no hay punto de comparación entre lo que nos toque gozar o padecer aquí Por feliz o doloroso que sea Con la inefable dicha eterna que nos espera cuando Dios nos lleve al hogar celestial ¿Qué son 80 o 90 o 100 años en el mejor de los casos de esta vida terrenal? ¿Aún cuando pudiéramos vivir de la manera más feliz y placentera Llena de comodidades y lujos En comparación con la eternidad que nos espera? Y por mucho que suframos en esta corta vida terrenal Cuando lleguemos a la eternidad Y empecemos a disfrutar de la indecible felicidad De esa vida que Jesús está preparando Miraremos hacia atrás Y sentiremos que nuestros sufrimientos fueron muy pasajeros Muy efímeros En comparación con toda la alegría que gozaremos para siempre Es una cuestión de proporciones Por eso el cristiano debe vivir su vida con esperanza Nuestra conciencia como cristianos De que Cristo regresará a la tierra a buscarnos Y a llevarnos a la patria celestial Nos debería dar la suficiente fuerza para afrontar los padecimientos Que nos toquen en esta vida terrenal Sabemos que nuestros sufrimientos no durarán para siempre Que nuestro destino no acaba en este mundo lleno de dolor Y en una tumba fría Sabemos que finalmente saldremos de este acuertelamiento Y en este planeta en rebelión Y que pronto estaremos en el hogar Y particularmente Quienes vivimos en este mundo dramático Pero privilegiado de la historia Podemos tener la certeza por encima de toda otra generación anterior De que estamos en el tiempo del fin Y que pronto Jesús volverá Y se concentrarán nuestras más caras esperanzas De liberación del mal y del dolor Y de vida eterna Mantén entonces tu corazón siempre puesto en ese futuro glorioso Que Dios tiene reservado para ti Libre de dolor Llanto Y muerte ¿Cuánto crees que Dios daría para hacerte feliz? ¿Crees que ya lo ha hecho? Cuéntame por qué Bendiciones en este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!